Esto, Alabama quiere castigar de por vida a los abusadores de niños tras aprobar un proyecto de ley que exige la castración química. Dicha ley le han llamado HB379 y obligaría a los delincuentes sexuales mayores de 21 años a someterse a esto antes de salir de la cárcel. Varios estados, entre los que figuran California, Florida y Texas, también contemplan este castigo. El proyecto ahora está en manos de la gobernadora republicana Kai Ivey para su firma.